Música Estoy recuperando brevemente una conversación con Juan Ubiérez, a quien tendremos en la línea telefónica, porque saben que tenemos los corredores de autobuses, hoy se inauguraba uno, el presidente habló. Vamos a poner al presidente, entramos también con Juan Ubiérez a ver qué opina, sabemos que hay conflicto con los choferes. Ya está Ubiérez, perfecto. Ah, pues vamos a escuchar a Ubiérez, porque Ubiérez está en la vía telefónica. El presidente acaba de hablar hace un momento y lo tenemos en video, pero antes, Juan Ubiérez, ya que podemos tener este contacto con usted, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo le ha ido? Estamos bien, Edith, gracias a Dios y gracias a ti por darme la oportunidad. Juan Ubiérez, el gobierno está, bueno, hoy se dejaba inaugurado el corredor de la charles. Me gustaría comenzar por ese y por toda la estructura de autobuses que está entrando en operación. Yo sé que tienen sus diferencias. Usted que ha trabajado durante mucho tiempo con el sector del servicio, digamos, de los choferes, en el transporte de la ciudad, tanto del distrito como Santo Domingo y otros puntos del país, ¿qué opina de lo que se está haciendo y de lo que se ha dejado inaugurado hoy? Hoy es la peor de las mafias. Posiblemente de los dueños que no se ven de este corredor, que está en parte, o por lo menos uno, de los que participó posiblemente en el asesinato de Narciso González. ¿Cómo va a ser? Posiblemente, en este corredor, la cabeza de este corredor es un viejo militante de los 12 años, el que da la cara, que no tiene una guagua ni un carro en este corredor. Juan Ubiérez, ¿podemos saber quién es? ¿A quién se refiere usted? Alfredo Culinario. Cambita. Inauguró, que inauguró la Churchill, donde él tampoco tenía ni un carro ni una guagua. Pero hay un poder detrás de lo que no se ve por el momento. Le están abriendo la puerta de la cárcel a todos los que están involucrados en esas acciones. Porque, en nuestro caso, no nos oponemos, sino que hemos auspiciado, junto a Caribe Tour, somos los únicos del sector privado que en el Gran Santo Domingo nos ha auspiciado autobuses, luego del plan Renove que auspició el presidente Hipólito Mejía. Somos los únicos. Caribe Tour, dice, rutas afiliadas a Benaclano, con inversiones propias. En el día de hoy el presidente está violando la ley del Intran, la ley 63-107, que dice textualmente lo siguiente, Edith, la ONSA y la OPRE, el Estado Dominicano constituirá una empresa estatal para el servicio de transporte público bajo el mando del Estado. Lo que el gobierno actual, bajo un fideicomiso ilegal, público-privado, que no conozco, sí conozco el de la Nuñez de Cáceres, lo tengo en mis manos, pero son fideicomisos ilegales, público-privado, supuestamente. Por ejemplo, a la Nuñez le entregaron 40 millones de pesos que no se lo entreguen a la ONSA para que pueda trabajar con eficiencia, trabajar, transportar a los guardias de gratis como abordar al Ministerio de Defensa. A los estudiantes, también, ¿y por qué tú proteges a la ONSA? Sencillo, porque yo siempre tengo un discurso coherente sobre lo que es los bienes públicos del Estado. Y en este caso se los están no vendiendo, no privatizando, se los están regalando a mafias. A mafias de transporte, a mafias políticas que tienen que ir a la justicia. Y lamentablemente al presidente Luis Abinader, el director del INTRAN y otros, le están abriendo las puertas de la cárcel. Porque violar la ley que he señalado, la del INTRAN, que tiene que ser la 6.3.67, del 2017, artículo 3.56, violar además la ley del Ministerio de Obras Públicas, cuando le asignan al PICTRAN la construcción de carretera por un decreto, por un decreto, violando la ley orgánica. Juan, usted ha hecho referencia, bueno, quisiera preguntarle dos cosas. Primero, usted hizo referencia a una especie de atentado en contra de un miembro de la entidad que usted dirige. ¿Usted podría explicarnos cómo fue, qué fue lo que pasó, si se saben otros datos a esta hora de la mañana? Eso pasó ayer. ¿Qué fue lo que pasó? Fue un atentado, un tío teo, lo entraron. Habían varios compañeros en el control, como siempre van habitualmente todos los días, pasaron en un motor y le dispararon. ¿En qué control fue eso, Juan? En el control de la charla, ahí cerca de la sirena, la, escúchame que mencioné, no, más publicidad, pero cerca de la sirena, ahí en la charla de Gómez, por donde está la sirena. ¿Y había antecedentes o circunstancias que usted le ayude a pensar qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, ya, hace alrededor de veinte y pico de días, circularon dos videos, donde un propietario de la Ruta Par de Ocho, que dirige uno de los que hoy están siendo beneficiados por el gobierno, que debo decirte que es transportista, tenía 40 unidades, que hoy están trabajando en cualquier lugar, porque el gobierno no ha deschatarizado, no ha sacado, no le ha dado de va, está en ningún corredor, a ningún carro, a ninguna guagua, a nada, ni ha pensionado a nadie, sino que lo que ha hecho es hacer rico a gente, bueno, que esa persona amenazó y tiene la querella de hace más o menos veinte días, la segunda y poder, por ahí pudiera venir la cosa. ¿Y la amenaza de esa persona, o sea, es el mismo Cambita, por casualidad? No, no, es uno de los que ladran, de lo que el gobierno ha puesto a ladrarlo. ¿Pero eso alguien vinculado? Los ZAMOS están en el gobierno, los ZAMOS están en el gobierno y están en los audios que están ahí circulando, de Antonio Marte, dando instrucciones a un operador de ahí de esa zona, para que se reúna con Ricardo, con Arias, el director que está ahora mismo siendo juez y parte en todo este proceso de amplios niveles de corrupción. Juan, la persona que, el vehículo, ¿de quién era? ¿Fue indiscriminadamente contra el local de ustedes o contra una persona específica? No, porque ellos estaban en la calle, frente al control, al control es donde dan la vuelta a los vehículos, en este caso carros, los carros que están ahí en la charla de gol. Y la amenaza que había sido hecha hace dos semanas y que hay una querella contra esa persona, ¿quién es esa persona que hizo la amenaza? No, me voy a recibir, yo te voy a mandar ahorita. La querella. La querella, la... ¿Pero es alguien del gobierno? ¿Eh? ¿Es alguien del gobierno o no? No, no, fue una asamblea que había ahí en la... Ok. ...dirigida entre choferes, entre dueños de autobuses y a él le negaron su derecho, siendo propietario, siendo dueño, porque eso es propiedad de otra gente, junto con gente del gobierno. Juan, eh... Claro, nosotros no nos oponemos al proceso, al contrario, lo que hemos dicho al gobierno, o que esto es peor del 10 veces, tú conociste el proceso... Escúzame que te diga tú. Usted conoció el proceso del Plan Renove. Esto lo diría la misma gente del Plan Renove en la estructura que no se había, con excepción de San Wilson. Se hizo una... No se hizo una licitación para comprar guaguas. Se dice que esto era un asunto público-privado, pero ¿quién pone lo público? El Estado destruyendo la onza. ¿Quién pone lo público? El Estado va hablando a través de reservas o de otros bancos, y si no le dan los cuartos, como no le están dando en el Núñez de Cáceres, entonces el gobierno tiene que poner el resto de los cuartos, lo que le niegan a la onza, para que un carajo, dos, un grupo de gente, dos, que no pasan de diez, sean multimillonarios, se apropien de la onza y de los recursos del pueblo dominicano. Juan Ovieres, en el caso específico del corredor de la Charles, parece distinto al corredor aquí de la Jiménez Moya, porque ahí no hubo tantos problemas. No, porque los de la Jiménez Moya están en los tribunales. Ah, ok. Están en los tribunales. ¿Ustedes mismos los sometieron? No, los choferes apretados, porque yo debo decir que a la Jiménez Moya nosotros no tenemos afiliados. Ah, ok. Y yo no molesto, nosotros no hacemos, ahora en la Charles no hay 24 corredores, 24 rutas, rutas que significan más de 3.000 empleos, para que esto quede claro. Y entonces ustedes, bueno, hubo protesta y demás, ¿cuáles son los próximos pasos? Hay un hecho, Juan Ovieres. Hoy el presidente de la República, de hecho lo voy a compartir en un momentito, dejó inaugurado ese corredor, él destacaba aspectos como que los choferes van a tener Seguro Médico es parte de la Seguridad Social, todo el tema del desorden, decían que ya queda controlado. Hubo protesta el fin de semana, ¿qué usted vaticina que va a ocurrir ahí? Y ahora mismo hay protesta ya. Sí. No es que hubo protesta, es que hubo, hoy hay protesta, hubo protesta en el Intran esta mañana, exigiendo afuera las mafias del Intran, y allá hay protesta, exigiendo que los corredores sean de los choferes, y de los propietarios que trabajan en la charla de gol, no de la mafia que el gobierno está imponiendo. El presidente le han hablado mentiras y él está repitiendo mentiras. ¿Cuáles son las... ¿Cuáles son las... ...la Seguridad Social, los 200, los 150, que van a trabajar en esos autobuses, estarán esos incluidos. Ahora, los 3.000 que trabajan en el corredor de la charla, entiéndase, desde la Embajada Americana, y un poquito del kilómetro 13, hasta el Puente Juan Carlos, no están en ningún programa, ni están tomados en cuenta, ni sus vehículos, ni ellos, ni sus familiares. Estamos hablando de más de 3.000 empleos, y nosotros hablamos con datos, con números, y con frutas que están ahí trabajando. Hoy mismo estaban trabajando en la mañana, los carros, y están en protesta. Ahí, ahí mismo, donde hemos estado todos estos días. O sea, que hay una situación, hay una situación a partir de ahora, en esta zona, Juan Uvieres, por lo que usted dice. Bueno, vamos a seguir viviendo, con Hugo Veras, lo voy a decir, se comprometió, aquí va a haber un levantamiento, para, y digo, Hugo Veras, porque es miembro del gabinete de transporte, no sé si lo han juramentado o no, pero, con lo cual, nos hemos reunido 4 o 5 veces, y la última vez, el sábado, se comprometió, o el viernes, con los compañeros, de este corredor, mediante una video, una video, llamada, a que, se iba a hacer un levantamiento real, que no fuera excluyente, no sé, si él estaba hablando, con la autoridad, con capacidad, porque mucha gente se ha dedicado a nosotros, y al final, es para mediar, como un mediante, para ganar tiempo, para llegar a una barbaridad, como la de hoy. Bueno, que el gobierno, haga el verdadero levantamiento, y saque a la mafia, que tiene ahí, el presidente, dejó inaugurado una mafia, hoy ahí, donde hay, muchas cosas, varios pintas, y te dije ahorita, de los que participaron, la muerte de Natizazo, me reservo el nombre, por el momento, y te dije posiblemente, porque yo, como se ha estructurado, ese corredor, tengo la, al no tener a la mano, el fin del comiso, quiénes son los verdaderos dueños, de ese corredor, que posiblemente, ese viejo bien, es amarrar un vínculo, con lo más oscuro, del sector reformista, lo más oscuro, que no se parece, ni siquiera, a lo que diría, el partido reformista oficial, a que esto quede claro, Juan, vamos a seguir, conversando con usted, yo le agradezco siempre, la disposición, que usted tiene, cuando le llamo, muchas gracias, y reiterar, nuestro apoyo, a modernizar el transporte, pero sin mafia, sin sobrevaluación, de autobuses, con 40 mil dólares, para que esos carajos, se hagan riesgos, y el gobierno, y el gobierno, y el gobierno, no tiene que hacerse cargo, de corredores, que deben ser, del sector privado, y si son públicos, que están con la onza, que es lo que apoyamos, muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Juan Ubiere, hoy se inauguraba, el corredor Duarte, así con guaguas, como las que mostraba, el director, en este momento, vamos a dejarle, con el presidente, de la república, lo que dijo, Luis Abinadero, y que habló, en el acto, de inauguración, de este corredor, para ir aclarándonos, un poco las ideas, por donde va el gobierno, pero evidentemente, hay un conflicto, que está claro, que lo hay, hay tensiones en el área, por eso quisimos hablar, con Juan Ubiere, que es, vámonos, señor director, con el presidente, ahí mismo, hacemos la pausa, que creo que es necesaria, y regresamos de una vez. Como todos ustedes saben, uno de los problemas, que más afecta, a la ciudadanía dominicana, es sin duda, la movilidad, el transporte, y esto supone, un gran reto, pues una acción, siempre inacabada, ya que la movilidad, es un elemento vivo, que crece, se modifica, y genera nuevas demandas, con las transformaciones, constantes, que se producen, en el seno, de toda gran ciudad. Nosotros, desde el gobierno, estamos conscientes, de esta realidad, y desde que llegamos, desde el primer día, estamos, diseñando, e implementando, un plan de movilidad inter, de movilidad urbana, que toca, todos los elementos, y nos permite, no solo solucionar, los viejos problemas, sino actuar, ya, sobre el futuro, y sus demandas. Apostar, por un transporte, público eficaz, bien planificado, accesible, seguro, y limpio, es sin duda, la mejor arma, que podemos utilizar, en la revolución, que están experimentando, todas las grandes, urbes del planeta. Por ello, proyectos, tan estratégicos, como el de los corredores, que se están poniendo, en marcha, en toda la ciudad, de Santo Domingo, y que después, continuaremos, también, en Santiago, que serán conectados, con otros, cuentan, con todo el apoyo, y el empuje, del gobierno. Y aquí, quiero decir, que cuando se hacen, estos grandes cambios, cambios, que van a beneficiar, a todos, yo comprendo, que hay muchos, que no lo entienden, y estaremos, siempre, con las puertas, abiertas, para explicarles, y decirles, y convencerles, de que esta es, la mejor alternativa, para todos. Este nuevo, corredor, Charles, supone, una transformación, de gran, envergadura, que implicará, no solo, una mejora sustancial, para los usuarios, sino que también, impactará, en los vecinos, y comerciantes, localizados, en el ámbito, de influencia, de este proyecto. A partir de hoy, los ciudadanos, de Santo Domingo, recibirán, un servicio, más cómodo, más eficiente, y menos contaminante, ganando tiempo, generando así, nuevas oportunidades, y mejorando, la calidad de vida, en esta ciudad, de entre Santo Domingo Este, y Santo Domingo Norte, que tiene, un continuo crecimiento. Este corredor, con un transporte, rápido, confortable, y con tecnología, de vanguardia, que está llamado, a cambiar, la articulación, de la ciudad, acercando, barrios, densamente, poblados, a equipamientos, de primer orden, y procurando, un mayor atractivo, al tejido comercial, local, a la oferta turística, de la ciudad, y contribuyendo, al gran potencial, económico, de Santo Domingo. Con este tercer corredor, de transporte público, que se está implementando, se transforma, el eje, de las charlas de gol, con un nuevo servicio, de calidad. Este corredor, como ya se ha mencionado, tendrá, 17 kilómetros, de longitud, 69 paradas, 94 unidades, de modernos autobuses, y estará conectado, con el sistema integrado, de transporte público, de metro, y teleférico, y de los corredores, de la ONSA. Desde ahora, en esta unidad, entre ustedes, y nosotros, transportaremos, a más gente, a más dominicanos, y dominicanas, conectaremos, más puntos, y lo haremos, de manera más segura, y conseguiremos, un impacto positivo, en toda la zona. Además, en el marco, del proceso de reforma, acorde a lo establecido, en la ley, 63, 17, los operadores, inician una reestructuración, que les hará pasar, de ser un sindicato, a una empresa, constando, en documentación, legal, constitutiva, que compone la misma, como resultado, de fusionar, seis operadores, que ahora, corresponden, a su nueva, estructura organizacional, empresarial, bajo un modelo, de consorcio, y quiero, aclarar, subrayar, de que cuando se habla, de sacar, a esos viejos vehículos, que los que más sufren, de esos vehículos, son sus choferes, con mil problemas, con mil situaciones, todos, esos choferes, se van a integrar, y a ninguno, no lo vamos a dejar, sin una, actividad, ni lo dejaremos, con, sin desempleado, todo lo contrario, pasarán, a tener, una mejor, una mejor, un mejor, un mejor trabajo, con mucho más beneficios, y de eso, nos ocuparemos, cada día, para cumplir, con, lo establecido, y haciéndolo, todo así, con esa estructura, es lo que es, un verdadero cambio, pues pasamos, de un modelo, ya obsoleto, en todas partes del mundo, a uno, basado, en la iniciativa, y propiedad, de los propios trabajadores, queremos, implicar, a todos los actores, en este cambio, y que participen, de los beneficios, es el momento, de cambiar, todo lo que esté mal, para hacerlo, mejor, para beneficio, de todos, con el corredor, junto con la Churchill, y la Núñez, se están aumentando, en 39 kilómetros, la red de transporte, de calidad, mejorando el servicio, beneficiando, el medio ambiente, y facilitando, la vida, de los ciudadanos, siempre lo digo, la política, más útil, es la que impacta, en el día a día, de la gente, la que soluciona, problemas, y ayuda, a tener una vida mejor, las grandes, transformaciones, siempre se inician, con pequeños, caminos, y hoy, y, y. y y y y Gracias por ver el video.